saludos galera nueva semana de jujitsu y por supuesto nuevo blog y antes de empezar antes arrancar el blog les quiero agradecer a todos ustedes por su apoyo toda la gente que se está suscribiendo chuto últimamente hemos estado subiendo sus números de suscriptores y es gracias a ustedes pila si estás viendo este vídeo te gusta el youtube hablas español y no te has suscrito al canal apóyanos ayúdanos a que lleguemos a más personas dándole tu like y tu botón y tu suscripción con la campanita de notificaciones para que sepas cuando hay un nuevo vídeo por general todas las semanas los miércoles para la gente que no es miembro del equipo miembro del equipo y los lunes para los miembros del equipo así que vamos a arrancar esta semana el tema es la semana es sobre el uso del rash guard sobre el debajo del kimono la verdad es que yo llevo algunos años ya por lo menos toda mi cinta azul hasta el día de hoy en la que 99% de las veces uso un rash uso una lícara debajo del kimono les voy a explicar el por qué lo hago yo vamos a entrenar primero que es lo más importante todavía no hemos hecho mucho y esto aquí en el blog del día de esta semana así que pilas no hemos hecho mucho más ¡Suscríbete! 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 Bueno, obviamente no se ve pero ¡ahhh! Así quedó la licra así que si me preguntan a mí uno de los motivos principales para ponerse una licra debajo del kimono es para evitar que se ensucie tanto y que coja todo el mal olor del kimono, del sudorno como una primera capa de defensa por así decirlo en lo que es el cuidado del kimono a largo plazo Otro motivo y uno muy válido de por qué utilizar un rash cart o la licra es para evitar justamente lo que en inglés se dice el rash, el sarpullido esas micro lesiones en la piel producto de la fricción entre el kimono con la misma piel que estamos hablando y eso es algo súper hiper común entonces una de las mejores formas de evitarlo es utilizando la licra me acuerdo que cuando era cinta blanca llegaba a la casa, me metía a bañar en agua helada y me ardía todo el cuerpo y era justamente por estas micro lesiones que se hacían que a la hora de la hora en verdad no tienen nada no tienen nada de gravedad no son importantes, no son en mayor complicación pero es algo que poniéndote una licra las puedes evitar ahora sí, me voy para el gimnasio voy a hacer un poco de gym después el treino aquí en la tarde del BJ Chicken Studio este fin de semana, mejor dicho este es viernes voy a estar visitando el seminario el taller que es de Dodger Montaño un mexicano artista marcial peleador, ex peleador de UFC no sé si todavía estoy en contracto activo pero bueno, en todo caso un seminario de MMA traído por The Cage ahí en Fight Club Studio así que obviamente tuve la oportunidad tengo la oportunidad de ser invitado y les voy a compartir un poquito de eso porque a la hora de la hora igual es algo que va a ser interesante y seguro les parece interesante a ustedes por lo menos no sé en todo caso ahí se los dejo y ustedes me dicen después los dejo y están beginnen con la parte y ya no vaya allá con los monstruos de mierda los mías de todas en cuenta de Druida el fin de la digestión del japonés ese es mejor mientras ya en ¿Voy Otro motivo, bueno, en el caso de las chicas sobre todo, obviamente tienen que usar licra, pero creo que también para los hombres, especialmente aquellos que rolean con chicas, es conveniente usar, un poquito por respeto a ellas y quizás a otros compañeros, usar la licra para evitar que haya tanto sudor, sobre todo cuando vamos a estar haciendo posiciones como 100 kilos y cosas parecidas. Si eres uno de esos hombres que tiene muchísimo pelo en el pecho, sobre todo creo que es primordial por respeto al resto de tus compañeros, como que un pequeño toque de delicadeza, no es que si no lo tienes eres un tipo de miergoles ni nada por el estilo, pero creo que podría hacer que el resto de gente se sienta más cómoda rolando contigo. Bueno, ahorita me voy al seminario de Dodger Montaño, aquí en Fight Club Studio, vamos a tripear un poquito las enseñanzas. Yo no me voy a pegar el treino para nada, no me voy a pegar el seminario, pero voy a hacer ahí un pequeño clip de lo que es, lo que va a enseñar Dodger en el seminario, que como les dije es un ex peleador UFC, así que la verdad es una buena oportunidad para aquellos que quieren aprender bastante artes marciales mixtas, o que tienen alguna idea de hacerlo, o sea por lo menos amateur o quizás profesional, entonces tengan la oportunidad de este seminario. Así que acompáñenme, vámonos para Fight Club Studio. Adiós listos ya para el seminario, estamos aquí ya en el Colegio Soler. Bueno, estoy llegando un poquito tarde, pero creo que todavía no hay nadie, así que vamos a ir a hacer tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y obviamente reglas IBJJF, es prohibido utilizar rash guards abajo del timono durante competencia, así que pilas, vamos a perdernos el Open Mat con Pam, que nos visitó desde Cuenca, y eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Yo creo que sí! ¡Chela! ¿Qué hiciste? Enhorabas, me cogimos el vídeo. Metiste en el brazo Y la galera no se olviden que pueden dejar Sus comentarios sobre este tema Si tienen ideas ustedes o motivos Por los cuales usan la licra O mejor dicho comencemos por Les gusta a ustedes usar la licra debajo del kimono Si o no, explicaciones, motivos Y si también tienen más preguntas, ideas, sugerencias Lo que sea, ahí me avisan Los comentarios ya saben Están abiertos para que ustedes puedan hablar, escribir y decir lo que quieran Espero que les haya gustado Pasó bastante en la semana La próxima semana estoy en duda No sé si voy a alcanzar a ir Al Olón Cup, al torneo que va a haber En Olón, en Luz Beach O si me quedo aquí en Guayaquil Creo que iría al evento que va a haber de Capital Box Aquí en la ciudad Que es un evento con luchas profesionales Y luchas amateur Algunos de los peleadores conocidos de MMA van a estar debutando O haciendo luchas amateur En Box, así que puede ser que también Vaya para allá, fui invitado por The Cage Vamos a ver, y pilas, no se olviden que nos pueden Apoyar convirtiéndose en miembros De nuestro equipo, aquí mismo en Youtube Allá abajo está el link, les sale la opción de Join Cuando vean nuestro canal Así que ya saben, pueden convertirse en miembros Acceder a descuentos en la mercadería Que también la pueden ver aquí en Youtube También acceso anticipado a los blogs Que lo pueden ver todos los días lunes Mientras que el resto de personas lo ven los días miércoles Pueden acceder a las luchas Cuando hay roleos interesantes Ahí los voy a estar comentando No analizando porque no me creo O sea, yo no soy un analista Pero los voy a estar comentando Ahí conversándolo con ustedes De los roleos bacanes que voy encontrando O que vamos filmando En lo que hacemos aquí en los blogs Así que pilas También una técnica semanal Vamos a tratar de subirles por ahí Cosas súper básicas Así que ya saben, se pueden convertir en miembros Y también nos apoyan bastantísimo Y si no nos pueden apoyar Convirtiéndose en miembros No se preocupen También sus likes en cada uno de los videos Nos ayudan un millón Hacen que el buscador de Youtube Nos dé un poquito más de preferencia A gente que está buscando cosas Y contenido de Jiu Jitsu brasileño En español aquí en Youtube Igual, ya saben, se los pueden recomendar A sus amigos en la academia A su familia A quien sea A su enamorada Así no le guste el Jiu Jitsu Quizás le pueda interesar O con esto le enganchan Para que se vaya metiendo Algo así por mi estilo Y obviamente agradecer a Keiko Por su apoyo El kimono oficial de B&Tripping Así que ya saben Si están buscando uno Me pueden escribir Ahí en Instagram Un direct message Obviamente a nuestros miembros Nivel Preta Moses Y la doctora Diana Lorena Poveda Aquí en Fasendía Cinta Violeta Felicitaciones Diana Increíble También quedó campeona Del Quevedo Grand Prix Que se realizó el día de ayer Aquí en Guayaquil En Quevedo Perdón Aquí en Ecuador Así que felicitaciones a ella Obviamente al resto de nuestros miembros Muchos de ellos antiguos patrones Miembros nuevos también Muchísimas gracias Por ese apoyo Así que bueno Vamos a ver que nos trae La próxima semana Ya saben Si tienen preguntas Sugerencias Ideas para temas Lo que sea Déjenlo ahí abajo Y los estaremos conversando Así que Eso sí Me despido Muchísimas gracias a todos Por su apoyo Adiós Gracias por ver el video